Hoy te dejo en casa, yo me voy pa'l party No quiero problemas, solo alcohol y marí Una noche reggaetón, hasta que se rompa el pantalón La disco está llena, pasa otra botella Una noche reggaetón, hasta que se rompa el pantalón La disco está llena, pasa otra botella Pasan las botellas que ahora mismo están sonando el reggaetón Todo el mundo está bailando a DJ y pole de embo Llegamos con los moliantes, blinglineados en el club Todos montados en carima, bien rogados Una noche reggaetón, hasta que se rompa el pantalón La disco está llena, pasa otra botella Una noche reggaetón, hasta que se rompa el pantalón La disco está llena, pasa otra botella Hoy te dejo en casa, yo me voy pa'l party No quiero problemas, solo alcohol y marí No quiero que me controles, no quiero nada de nada Hoy me voy pa'l party, está bloqueada tu llamada No quiero que me controles, no quiero nada de nada Una noche reggaetón, hasta que se rompa el pantalón La disco está llena, pasa otra botella Una noche reggaetón, hasta que se rompa el pantalón La disco está llena, pasa otra botella Dímelo a Andrew El triple K que co-inca El triple K que co-inca La disco está llena, pasa otra botella